Creo que no hace falta decirme. Bueno, le voy a dar las gracias a todas las casas comerciales, ayuntamientos de Tendrido, al Chiquillo y a todos los que han colaborado para hacer esta fiesta. Y le pido disculpas a todos si ha habido algún fallo. Creo que lo ha habido, ¿no? Pero de todas maneras le pido disculpas y hasta el año que viene, si Dios quiere. Y que el próximo año salga mejor. Haga la fiesta quien la haga, me da igual. Pero que salga mejor que esto. Gracias. Cuando yo siento los huevos, cuando yo siento el timal, y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar. Y los hombres que me gritan, vente que yo voy a bailar. ¡Gracias por ver el tiempo! El rumor de las palmeras, las cucharas para las chinas, una cintura se quiebra, son que vienen sordinas. ¡Mira, drogosa pachanga, ya ya pachanga, ya ya zumba! ¡Señores, qué pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Que buena es la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Mamita, qué pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Que buena es la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Pachanga! ¡Eh! ¡Pachanga! 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 Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando que no tengo edad para estar mariconeando Y súbeme, súbeme aquí, súbeme aquí Que yo me oiga ¿Usted me oye? ¡Sí! Pues ya saben que tienen un maricón nuevo en la familia ¡Claro! ¡Queridos amigos! Súbeme un poquito más Si puede ser, sobre todo aquí que yo me oiga ¿Por qué? Cuando no me oigo es que parece que estoy gritando ¡Aaah! No, tampoco Un control Es decir, un preservativo ¿Por qué esta sombra? Ni que este no fuera normal Bueno, queridos amigos, ya estoy aquí Me encanta De nuevo Estar Encima de un escenario Y de nuevo Estar en el barrio de San Roque Porque Hace unos años Hace unos años En el 97 Estuve aquí No tenía la confianza que tengo ahora Así que esta noche Voy a joder a Mate 4 Bueno, digo No, joder Vamos a decir Yo digo las palabras Pero las palabras no son las cuales ¿Sabes? Voy a sacar los colores a Mate 4 Que estaban hace 7 años O 8 Si es ahí Si es ahí Si es ahí El presidente de la fiesta No se dejó la barba Se dejó crecer el pelo para abajo Está de los míos Está de los míos Tanto que te preparaste Tanto que te preparaste Y después no me presentaste Cojones ¿Qué te pasa? Bueno Queridos amigos Vamos a ver cómo nos entendemos Porque Yo quiero dejar bien claro siempre una cosa Que cuando a mí se me contrata En un local En un sitio En una plaza Para una fiesta Para una historia Siempre yo Nunca lo hago directamente O casi nunca Siempre lo hago con mi representante Y mi representante Que es caprichoso Atrevido ¿Sabes? Es un tío que tiene su O sus cojones Pide Pide un montón de Efectos especiales Y los pide Bueno, pide que los niños Los tengan jodiendo también Así que los niños Que se sienten en el suelo O las madres coño Que vayan a buscar Que no se interesa robar Más de los niños Para entonces Ven a joder Maricón Que te pasa Pues no los he tenido Porque no me salga una joroba Y ahora voy a aguantar Entonces Cuando me empecé eso Hay efectos especiales Y los efectos especiales Pues empiezan a pensar Que si humo, fuego, artificiales Es decir Pa, pssst, pa, que no se le note mucho Que no se le note mucho Que pierda aceite No, en este caso Cuando venía para arriba Me fuimos a poner Mi representante Mi manager Fue a cambiarle El aceite al coche El aceite no Ponerle gasolina Y me dejó Un poquito Sobra en el coche Digo ¿Eso que me está? Que este hombre quiere Que yo cambie el aceite Que la estoy perdiendo Entonces Cuento con vuestra imaginación Como nada más Ha caído foco Uno a cada lado Pues cuento con vuestra imaginación Porque yo Estoy arreglada de todo Sí La putada mía Es que todo Casi siempre me pasa por detrás Y no me doy cuenta Fíjate tú Si estoy usando peluca Porque me he quedado calma Y me miro en el espejo de frente Y digo La parte de atrás Ni que se note Pero no subimos Claro No, no pueden subir A ningún sitio De 60 Se van a tener suelo Así Tranquilos Esto es un payaso Del siglo XXI Claro Los niños dicen Porque los niños Oye Pues es un trauma Y entonces uno sale aquí Y empieza que Empieza a ver Que los demás están ahí Sentados Pensando Vamos a ver Que nos van a dar esta noche Bueno Pues lo que les voy a dar esta noche Yo particularmente Es cariño Es risa Simpatía Porque Esto lo digo Para que tenga colesterol Que se descojone conmigo Aunque no le guste mucho Pero se ría Porque el colesterol se le baja Y lo único que intento Lo único que intento Es que Mientras yo estoy aquí Y ustedes ahí Que gracias por permitirme Estar aquí arriba Vamos a ver Si conseguimos Que ustedes se olviden De sus problemas Si yo consigo esto Esta noche Aunque sea Que ustedes se olviden Aunque sea una milésima De segundos De nuestros problemas Esa va a ser Mi mayor satisfacción Mi mayor placer Querido amigo De San Roque De Barcequillo Porque están Están como Casi casi con Terde Están chocando con Terde No van a ser como Día y Garda Ah que le da lo mismo A ese de Terde Que de Barcequillo Es supo Parece que aquí Hay manifestación Yo quiero que la gente Se manifieste Y que aplaudan Cuando tienen que aplaudir Bueno ahora no les toca Tranquilo Les voy a contar Cosas de mariquitas Amigas mías Que tengo muchas Ya una boca No lo puedo ni creer No lo puedo ni creer Que no haya ningún maricón En Barcequillo No lo puedo ni creer Es que Si es verdad Que no hay ningún maricón Vengo y me Vengo aquí Y me ¿Cómo se dice eso? Me empadrono Para que haya un maricón Que sepa carrera de las cosas Pero bueno Ahí yo creo que aquí Lo que les gusta Es la carrera de caballo ¡Oh! ¿Cómo les gusta? ¿Cómo he visto Que se han preocupado Por la carrera de caballo? Pues yo les voy a decir una cosa Cuando yo tenía cuatro años y medio Más o menos Pues yo cumplo en noviembre Y en febrero Me pisó un caballo del ejército No se lo voy a enseñar Pero tengo aquí Una cicatriz Que te... Bueno, que te cagas Y me pisó un caballo del ejército Hace tantos años Que yo no puse ninguna denuncia Porque vivía franco Y pongo una denuncia Me meten en la casa Me habían metido en la casa de mi padre En vez de al caballo Y así Empecé en un mundo mágico En un mundo de colores En un mundo Que los demás Yo les pido esta noche Vuestra imaginación Y empecé, empecé, empecé Y aquí estoy Empecé haciendo a Rafael Que era la única mariconada Que se permitía en aquella época Sí Yo soy del guía de Gran Canaria Y Rafael Le daba los grandes recitales A doña Carmen Poro de Hielo En el Teatro Calderón de Madrid Qué fría doña Carmen Ustedes Qué pasa Que no le llegan a la ranja Bueno Nada, a ver si los pongo de pie a todos Porque yo cuando empiezo a hablar así Es para que los que estén sentados Al final Cuando yo me despido Se pongan todos de pie Y empiezan a gritar Bravo maricón, bravo Y los que están de pie Pues levantan las manos Si les gusta Y si no ya veremos Ah, esto lo tengo difícil esta noche Estaba un canarion Un chicharrero Y un gomero En un concurso de radio Y le dice el locutor Al canarion A ver, dígame ¿Cuántas L tiene? Happy birthday to you Ese canarion Ninguna Se ponga por ahí Le pregunta al chicharrero Igual que canarion Igual que canarion Igual que canarion Igual que canarion Menos en segunda Este igual que canarion Ninguna Ninguna Supóngase por allá Le preguntan al comercio El gomero Happy birthday to you Un mogollón de L Pero fíjense bien Que lo estoy preguntando Happy birthday to you Hice un mogollón de L Pero explíqueme Se lo voy a explicar La 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 Ay Ya veo que le'ja gustando El puterillo Acaba llegando Y cuba Bueno, no acaba de llegar Llevo 3 meses sin mi marido tengo un marido cubano que es un escándalo me podría haber casado con alguno de aquí de San Roque, pero lo siento pero tengo mi marido cubano así que no me estén pidiendo proposiciones ni honestas ni deshonestas no me interesa, tengo a mi marido que es cubano los que se ríen saben por el tamaño y los que no se ríen piensan casi que se coño, vaya pinga voy a ser ordinaria mientras pase toda la noche no serán ustedes que voy a empezar a hablar finamente porque eso es para otros humoristas yo soy muy ordinaria, muy palabrotas me gustan mucho las palabrotas bueno, me gustan mucho las palabras maricón sí, porque ahora para ser más suave gay, 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 qué coño gay ahora se pueden casar los gays qué cojones son estos losmaricones.com toda la vida llevo 50 años en la vida presumiendo de ser maricón y ahora viene y me cambia la palabra como si fuera una guagua, bus y muerta maricón y punto claro y acabo de llegar de Cuba como les explico y en Cuba las cosas son complicadas mi hermano pero nada más porque los cubanos tienen un ingenio pero son complicadas y mira, ya había una cotorra un cura cubano tenía en La Habana una cotorra que la cotorra era muy mal hablada era como yo ordinaria, vulgar y nada más que tú le decías cualquier cosa y ella decía cabrón me cago en tu puta madre oye y el cura el dueño de la cotorra estaba mosqueado pero como las arreglo yo hablando con otro cura con otros compañeros porque la jodía cotorra no, la jodía lo digo yo el cura no era así si esta cotorra habla muy mal y nada más que llegan los feligreses y le dicen un montón de palabrotas y dicen por todo lo que tiene que hacer cobrar a la cotorra y meterla en la jaula del loro de Don Fulgencio que tiene un loro Don Fulgencio que no hace más que rezar Padre Nuestro Santa María Padre Nuestro Santa María Padre Nuestro Santa María adiós gracias Santa María Padre no es Santa María adiós gracias Padre y verás como ella se acostumbra a no hablar mal está por ahí voy a poner ahí en la jaula oye coge la cotorra la metes en la jaula con el loro y nada más entrar en la jaula dice la cotorra yo soy puta puta dice el loro gracias a Dios cogiste mi plegaria podemos hablar mira que cojones de la cotorra podemos hablar podemos hablar de Cuba yo no sé si hay algún cubano aquí bueno cubano cuando están fuera de Cuba que se olviden porque en Cuba la cosa es cuando está allí dentro jodiéndose la cosa la historia cuando está bajo el poder de Fidel Castro cojo puta pero mira tú le preguntas a un cubano en Cuba cómo son las cosas y el cubano te contesta siempre con mucha sinceridad cómo es en Cuba los mangos y si los mangos en Cuba mi hermano cuando los hay son de lo mejor ya está bien y las papas y las papas en Cuba cuando las hay son de lo mejor y el pan el pan en Cuba el pan en Cuba es una mierda el pan en Cuba es una mierda pero cómo es eso que sí, sí por eso digo yo que el pan en Cuba es una mierda y Fidel Castro qué tal es Fidel Castro si Fidel Castro nunca echó pan pero mira Fidel Castro todos los años todos los años pasa Fidel Castro ven a España o venía ahora ya tiene un poquito de artrosis y no le da tiempo para subir a los aviones pero mira venía a España Fidel Castro todos los años y pasaba todos los días por una calle estrechita y nadie lo reconocía y él por la calle estrechita de repente un loro que lo ve de un barcón adiós Fidel Castro dice Fidel ya te jodió el oro ya me reconoció y cómo me las hago yo mañana para pasar por aquí para que no me reconozca si me voy a vestir de mujer que en España se usa mucho ya lo ven ustedes y se viste de mujer voy a ponerlo por debajo pero con la cara tapada así con la barba tapada como si fuera una mora y pasa por la misma calle estrechita y de repente el loro que lo ve adiós Fidelona que allí era comunista y hoy era maricona bueno de esa manera yo me voy entendiendo con ustedes dentro de un poquito voy a bajar ahí para saber cómo están ustedes porque ya los veo que están encantados espero que sean gente sean mis amigos esta noche yo para que vean que soy de verdad que soy auténtica me voy a quitar esta maricona de encima bueno no me voy a desnudar me encantaría desnudarme que a mí me gusta la gaspa en la lena toma la gaspa en la lena voy a beber un poco de agua voy a beber agua porque me seco colega me seco colega tengo que tener cuidado con la boca porque me echo mucha agua la boca y tengo una concavidad bucal exagerada pero después el esófago es normal tranquilo maricona te voy a ahogar que poderío y después voy a hacer una cosa voy a cantar con mi voz claro porque me presentan salio con todos ustedes salio ay canto encima que me voy a desbocar pero para que ustedes vean que soy de verdad les voy a cantar una canción se llama me gusta mi novio veo que aquí no hay unanimidad para lo único que sí es para correr caballo que coño pasa aquí me gusta mi novio ahí está más felicidad en todo pues bueno yo voy a cantar una canción que se llama me gusta mi novio que es cubano como les decía antes oh que rico y si les gusta y si les gusta como yo canto pues me aplaude y si no me podría subir un poquito esto un poquitico aquí que yo un poquitico nada más me parezco un rayivo que corrió bueno bueno si les gusta como yo canto me aplaude fuerte y si no les gusta me aplaude también para yo no traumatizarme que no coge nervios ni se hace ninguna entonces esa canción se llama me gusta mi novio y ustedes vamos a ver como nos divertimos maestro cuando me preguntan a todas y a todos ay yo les digo así me gusta mi novio con muchas cosas me gusta mi novio porque es hermoso porque tiene la cara morena ay porque sabe quitarme la pena me gusta mi novio porque es gracioso me gusta el salero me quiero al andor y cantando y riendo y riendo y riendo me gusta mi novio papá, papá aquel niño que era en el colegio con el dedo así papá, papá mira el dedo como se me quedó el padre dice el dedo como se te quedó así se me caí en el colegio papá pero papá se te quedó tieso se me pusieron un spray papá ese es el spray donde está ese spray si me lo prestas mañana te pasen dos euros debajo de la almohada al día siguiente dos no cinco dice el niño papá, papá mira en vez de dos me aparecieron cinco se los tres se los puso tu madre y hablando de dedo y hablando de dedo vamos a hablar las cosas claras porque yo como mujer como mujer pues voy a un ginecólogo me osculta me escarrancho y me mira mi parte pero como hombre que es la desgracia mía también lo tengo que hacer voy no sé el niño me dijo algo pero no entendí nada me han cuidado con el niño voy al urólogo y ya la da mía hay que mirarse con el urólogo y siempre los hombres ninguno quiere ir porque siempre te meten el dedito por la parte de atrás todo ocurre por detrás ahí le pasa todo por detrás y ten el dedito ahí para mirarte la próstata pero este amigo mío que fue le dijo al médico doctor ¿cuántos dedos me ha metido usted? dice uno si usted me puede meter otro pero ¿para qué? dice opa se ve una segunda punión es que eso tiene su gusto cuando llegué aquí fue de nada yo hace años que estuve aquí en el año 97 creo que fue y había pues otra generación han pasado unos cuantos años había gente a lo mejor que está yo antes que se me olvide voy a pedir un aplauso cariñoso fuerte para la comisión de fiestas y para la concejalía de festejos del ayuntamiento de Barsequillo que es el que de ahí a poquita un poco el concejal por lo menos es de ahí me lo comentó se llama Juan Diego ¿tú ya te lo sabes si ya no es Juan Diego? es que Juan Diego y San Juan Bosco era de los sales bueno pues ese aplauso que sea fantástico para la comisión de fiestas para ellos para ellos y cuando llegué alguien de la comisión me dijo yo soy de la comisión de fiestas no te vayas maricón sin contar tú vendotunos y higo pero cojones que lo he contado mil veces después cuenta otra vez vendotunos y higo vendotunos y higo una señora que baja del campo con una seta en la cabeza con 80 kilos cargada como una burra y llega a la parada ahí en la parada de Sarcay del Hoyo en el parque Santo Hermos vendotunos y higo de repente de un octavo piso la llama una señora y dice oiga oiga suba un momentito suba hay que la mujer vive en el cielo pero mira no he vendido nada voy a subir los ocho pisos caminando y empieza que su mujer a subir escalón por escalón ocho pisos se dice se dice pronto eso y empiezan a subir bueno como yo sé que va a tardar un poquito en subir los ocho pisos caminando y yo les cuento otra cosa porque ustedes no se aburran y cuando ella llegue arriba ya hablaremos vale pero mira en el mismo edificio había una señora de Petiminí una señora de Petisui una señora maravillosa estupenda ella se llamaba Kuki y tenía bueno Kuki era muy fina tenía todo de marca todo de firmas y tenía una empleada del hogar que se llamaba Fefa que era de la UGT sí era más contestataria que el carajo llamaban por teléfono ¿quién es? ¿quién es? dice soy la señorita Luqui está la señorita Puki dice la señorita Puki está cagando por la tarde cuando se encontró dice por favor llama la atención a esa amiga tuya porque resulta que esta mañana te llamé y me dijo estas cosas que no te las digo porque siento una vergüenza ajena muy grande por favor arréglalo o sea vale vale va por la tarde a la calle mire Fefa cuando me llame alguien usted no le diga lo que le digo esta mañana a mi amiga Luqui usted le dice a mi amiga o a cualquiera que llame que yo estoy ocupada haciendo caca hice un niño aquí delante haciendo caca que va a ocultar perdón la madre perdón la madre bueno a los dos de hoy día Fefa Fefa como ya saben ustedes que le apetecemos que on y de que on y le suena el teléfono y lo puede otra vez Fefa ¿Quién es? ¿Quién es? si suena la señorita Kuki o Luqui no sé cuál de las dos porque yo estoy en cuenta está la señorita Luqui si la señorita Luqui está ocupada guárdala si usted cree que tardará mucho y si yo creo que no pues ya se va tirando los peos por el pasillo no se preocupe que no se te va a caer más pelo ¿y es tu marido este? no ¿usted es de la comisión? no porque ha nombrado a personas de la comisión no te vayas a cortar ahora que tú vives ensayando ensayando tienes la boca más llena de viento colega él 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 es el presidente de la fiesta ¿no? ¿no? ¿Albesto? Alfred yo sabía que algo tenía que ver con él me gustaría te lo juro que en un momento dado me gustaría entrar en tu cerebro y pensar lo que estás diciendo este hijo de puta maricón te está jodiendo esta noche tiene tanto el mundo no, es una broma bueno querido bueno y esto que es su marido ¿y esto cómo fue? una rifa porque tiene los pelos elizados es un puki ¿qué tal? ¿qué tal? ¿funciona? ¿sí? qué rico mira, 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 mira ¿eh, eh, eh, eh? descojónate que esta noche tiene que comprobar ¿no? ¿tú estás pensando cómo lo vas a hacer esta noche? ¿es tu marido este? ¿me estás prestado? no importa yo tengo un marido mira yo tengo un cubano de por vida me gusta eso me tienes pero de nada te vale soy tuya porque lo dista un papel mi vida la controlan las leyes pero en mi corazón que es el que siente amor tan solo más arriba y para abajo claro ¿no? tú te hiciste tú te hiciste tú te hiciste pero al menos siento cual me alegro y me casé con él y ya estoy ahora ahora cuando voy a ir en octubre que termino todo el trabajo del verano los niños callados sentados están en el suelo va a venir doña Úrsula la maestra entonces me voy a casar en Cuba otra vez pero para que ustedes vean cuando ustedes empiecen a verlo voten voten porque es por el 5-5-6-7 sí sí claro todo son mensajes todo dinero yo me voy a casar en Cuba y ustedes hacen porque me va a sponsorizar el ron a Reunca primer maricón que se casa en la embajada cubana el canario el primer maricón que se casa con un cubano para sacarlo después lo dejo y lo suelto para aquí para San Rojo ok yo te dejo al cubano y lo meto en el cortinglé y no lo veo hasta después dentro de tres días porque se meten con la fuerza y le ponen a otra pero ya sé que has compartido junto a él la noche y el amanecer ya sé que has descubierto junto a él la dicha ya sé que se ha parado tonelón pero ahora mismo vas a echar el pantalón y es pronto para dar por un amor la vida bailaremos un bar tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos 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 de una vieja guitarra cantaremos por ti cantaremos cantaremos por él porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida santa y esos cuerpos del amor Se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Si voy a maltratar y dar Que llorar por amor Gracias amigos Pongo el micrófono aquí atrás Porque quiero volver a ser O quiero ser como son ustedes Yo empecé aquí Ahí así Y hoy estoy aquí con el micrófono Porque si no me corrompa Y bueno Ya llegó mi amiga arriba al octavo piso Y sala de dentro Dígame Se faltan dos kilos que haría señora ¿Ya? Ni me acordaba de usted Yo no quería ninguno Era para decirle que no se dice tunos Y igos Si no tunos Y igos Ay la madre que la parió Y la de la gran puta Mira que se va a hacerme su día mío Ocho de piso Para decirme Que no se dice tunos Y igos Si no tunos Y igos La mujer bajó dos o tres escalones Pero no se conformó ¿Por qué otra vez para atrás? Y sala de dentro Dígame Y dice mire Vení a cagarme En su puta madre ¡Eh hija! Bueno Pues casi casi Que mejor tengo que ir La fiesta de San Roque Se acaba hoy Yo nací En un barrio de Guía Que se llama San Roque He trabajado muchos años Muchas veces Este año no me tocó Porque estuve el año pasado En San Roque de Guía Pues me tocó esta noche Este año me tocó En San Roque de Barsequillo En el valle de San Roque Gracias por permitírmelo Y Bueno Yo me tengo que despedir de ustedes ¿Cómo? ¿Qué tú vas? ¿Qué tú tienes mi hermano? No es conmigo Ah Con la mujer Bueno Y entonces La única forma que tengo De despedirme Es siempre diciendo lo mismo Que si les ha gustado Lo que han compartido conmigo Vuelven otro día A verme Aquí o donde esté Si les gustó Y llevan a sus amigos Los que no vinieron esta noche Los que no han podido venir Los cogen y dicen Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Que el maricón es muy gracioso Si les gustó Y si no les gustó Que también puede ser Pues vale No van ustedes Pero mandan a sus amigos Los que no vinieron esta noche Para que se jodan Y calen con eso Para que tengan cargados ustedes Vamos maestro El que no corre vuela El listo está de moda Aquel que te quita y no te da Lo mandamos para cora El que no corre vuela Ay el listo está de moda Aquel que te quita y no te da Lo mandamos para cora Dicen que se fue por otra Dicen que se fue por otra